En el marco de un exclusivo cóctel, el director general de Air France, Jérôme Salemi, anunció que el próximo 21 de octubre se llevará a cabo la apertura de tres vuelos directos desde París. Con esto, la empresa abre su segundo destino en México para pasajeros, en los que se estima la llegada de 60.000 visitantes europeos. Dentro de esta cifra, no solo se incluyen los turistas parisinos, pues se pretende que este vuelo sea un vínculo directo entre Europa y Cancún. Con este vuelo, nuestra ambición es atraer también más turistas de otros países europeos. Entonces, contamos tener muchos italianos en los aviones, muchos españoles, muchos rusos, muchos ingleses, muchas personas de Europa del Este. Entonces, finalmente, gracias a la plataforma de correspondencia que tenemos en París-Chart de Gaulle, con las buenas conexiones, es que en menos de dos horas puedes conectar desde toda Europa, vía París a Cancún, gracias al horario de nuestro vuelo, pensamos atraer mucho más que solo los franceses, que van a representar la mayoría de los pasajeros que vamos a atraer, pero contamos también con otros europeos. Por otra parte, según estudios realizados durante el 2008 y 2010, se ha reducido la afluencia del turismo francés, manifestó Salemi, por lo que esta ruta abrirá una nueva opción para el incremento de los visitantes europeos. Voy a hacer una confesión, hemos puesto el vuelo a la venta a partir del 23 de marzo, en 10 días hemos vendido más de 5.000 asientos ya para los vuelos de octubre y noviembre, entonces, y la mayoría, 80% está hecho en Francia, 20% en Europa, entonces, nosotros estamos muy contentos desde el inicio, que confirma el potencial de la ciudad, de la atractividad de esta región y también la competitividad de nuestra compañía. Por último, según el director general de Air France, las tarifas de los vuelos oscilarán por los 900 dólares, precio que considera competitivo dentro del mercado aéreo. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Aguad.